hola y bienvenidos a mi canal numeral ayer soñé que podía y hoy puedo y en este podcast quiero primero agradecer a youtube esta oportunidad de poder hacerlo ya que es una nueva función que tiene el youtube y me decidí atreverme para poder darles el por qué para mí es importante leer los libros de canal tanto los que escribió como los que a él inspiraron pues creo yo que son base del pensamiento de su vida y obviamente son gran son una gran fuente de sabiduría para sobrellevar de la mejor manera la vida la vida a veces para mí tiende a ser como las rosas es decir no hay rosas en espinas tiene que haber dolor tiene que haber contabilidades tiene que haber esas cosas que realmente a nosotros no nos gusta para poder salir adelante y ustedes ahora no creo que el que ha leído lo ha escuchado la discografía de facundo canal obviamente se dan cuenta que el hombre es eso el hombre que supera las adversidades pero no hay una manera mágica ni sin una manera natural y normal que tiene todo ser humano y la tarde en la llanura entonces por ello creo que me aventuré a hacer este podcast y obviamente ustedes saben que este canal se llama numeral ayer soñé que podía y hoy puedo y este nombre nace de la inspiración de ese libro llamado ayer soñé que podía y hoy puedo y en el cual yo hice un dos vídeos que el primero realmente un poquito más pues el primero que hice obviamente el primero que me aventuré es un poquito hasta como cursi por así decirlo pero no dejan tener mensajes valiosos que están en este libro ya más adelante en la lista de reproducción numeral de los libros de cabral hice un segundo vídeo que hablaré a continuación bueno en el primer libro que les comento que leí fue paraíso a la deriva bueno este libro realmente fue muy interesante como llegó a mis manos pues gracias a las redes sociales y especialmente a la página de el maestro de mi gran amigo marcelo llegó a mis manos este gran libro el término lo consiguen en instagram con el mismo no con el mismo nombre el maestro la primavera en el sur los caballos obviamente la se habla de la experiencia de facundo cabral ya que él tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente yo realmente no no podría decir eso porque yo solamente lo conozco en la discografía y en los libros ya que tengo en cierto modo la autoridad de poder decir esto ya que me ha atrevido a ondear esas palabras o letras de estos grandes textos también obviamente le recomiendo la página de youtube de facundo canal donde obviamente ustedes saben que suben vídeos que ha sido fuente de inspiración para muchos de nosotros gracias a la experiencia audiovisual que encontramos en esta página el horizonte el sol bueno le recuerdo que este libro llamado paraíso la herida pues lo obtuve gracias a marcelo y realmente en este libro aprendí a ver realmente a facundo cabral como un ser humano ya que de por cierto modo desmitifica esa imagen que pronto nosotros podemos tener inconscientemente no creo que esto lo hagamos intencionalmente sobre la vida de de cualquier persona es decir a veces pensamos que suben agua bendita o son seres extraterrestres o son de gente iluminada y realmente lo que usted ve en cuenta en este libro paraíso a la deriva es un ser humano con errores y con defectos el señor no nos preguntará qué hicimos con nuestro dinero sino que hicimos con nuestra alegría él obviamente no es en la cual no se caracteriza por ser moralista entonces usted obviamente te puede decir si tú eres de mente muy cerrada te puedes escandalizar porque habrá cosas que no te van a gustar y lo entiendo pero sé que gracias a él también dejamos de ser esclavos de la moral porque muchas cosas que nosotros en la vida yo como religioso que he sido he encontrado que nuestra falsa moral juega en contra de nosotros y soy consciente que facundo cabral es en cierto modo el que nos libera de esa falsa moral que nosotros solemos tener en la vida el entorno de pronto muchas cosas o actos que cometen las personas son normales pero que por algunas no nos escandalizamos pensamos que que eso no lo debería ser pero pues el mundo es como es y no como yo quisiera que fuera de todos modos esta lectura es de gran importancia es por eso porque ven los inicios de ese Facundo Cabral del hombre el hombre con virtudes y con defectos entonces ya saben si quieren profundizarlo en este texto en numeral los libros de Cabral numeral los libros de Cabral encontrar ese spoiler ya en el segundo libro que hablo a continuación se llama El Vuelo del Águila y realmente en este libro si me sorprendió ya que fue mi primer video viral por así decirlo por la cantidad de suscriptores y también por las personas que pues leían el me gusta por así decirlo porque fue un libro que gustó mucho por las enseñanzas y soy consciente que el pensamiento de Krishnamurti es base esencial para la vida de Facundo Cabral o sea no podríamos hablar de Facundo Cabral sin Krishnamurti soy el pastor de mí mismo y compañero del buitre y sé que son mis abuelos el trigo y la salitre pues no quiere decir que niegue a las otras personas como la madre Teresa o grandes personalidades como la mamá de él no, no, no simplemente que ni mucho menos a Orge simplemente que en estos libros él encuentra una fuente de sabiduría donde realmente él puede vivir plenamente su presente porque es el que le da por así decirlo esos pasos para vivir esa realidad el presente que nos cuesta mucho a todos nosotros a pesar de que yo trato de estar siempre presente soy consciente que hay épocas en mi vida momentos en que dejo de estar y disfrutar lo que Dios mejor el mejor regalo que me ha dado Dios que es el presente que unos lleven los laureles que otros se lleven la copa y yo me doy por bien pago haciendo lo que me importa soy amigo del... entonces yo realmente agradezco a las personas que se escribieron porque fue un bonito vídeo y con un mensaje maravilloso para que ojalá lo tengan en cuenta y lo disfruten recuerden que este libro también está en la licenciada de producción numeral los libros de cabra como antes el libro les quiero comentar de esta joya literaria llamada hojas de hierba de Watt Whitman y bueno es un libro este es un poema realmente y es recomendable pues tener conocimientos de la historia americana para entender mucho mejor este texto no es necesario que que la tengas pero si en dado caso no te gusta la poesía para así te puedo decir va a ser un libro aburrido porque no vas a entender pero realmente es un libro que hasta yo tomé como oración porque puedo decir que en vez de leer la biblia me leía este libro me preguntó un periodista cuando cada cuando venís porque venís que decide que vengas a un lugar y le dije que vengo cuando hay que venir a decir lo que hay que decir y es la historia de Watt Whitman en ese contexto histórico de la guerra de secesión entonces hay que entender que es la guerra de secesión que es la guerra que tuvieron los estados del norte con los estados del sur y eso es importante ya que también narra la vida de ese entonces la vida montañera la vida con los indígenas o los pocos indígenas que quedaron allá porque bueno según la historia la gran mayoría fueron exterminados y también ese pensamiento hedonista creo de Watt Whitman ya que el hombre ama la vida como lo dice Diana Uribe en el spoiler es un hombre que vive plenamente su presente y da gracias a Dios o al Dios de Whitman no digo que sea el Dios cristiano pero es el Dios que abarca todo en una eternidad siempre se puede empezar de nuevo porque el hombre le da gracias a todo tú te das cuenta ves las primeras líneas el hombre agradece hasta levantarse abrir los ojos y obviamente en esto Facundo Cabral es muy similar tanto será que hay una canción que se llama Este es un nuevo día que aunque no es inspirada por Watt Whitman tiene mucho de su influencia en este video también van a encontrar uy no es que las enseñanzas son maravillosas ya que Watt Whitman les recuerdo él fue enfermero y él tuvo que vivir una guerra como que no puedes empezar digo que a la mañana este es un nuevo día para empezar en esos momentos de dolor él logra vivir plenamente creo que es una enseñanza maravillosa y recomendable como libro de cabecera también les recuerdo que está en la lista de reproducción numeral los libros de Cabral bueno en este cuarto texto tenemos un libro llamado Sinujé el egipcio realmente yo no sabía cuando lo leí que también hacía parte de este gran compendio de libros que había leído Facundo Cabral y que les comento de este libro realmente con este libro yo pude entender la pandemia ya que realmente fue cabecera en esos momentos en que nos tocó estar en cierto modo encerrados para pasar el tiempo este libro fue que te digo mi consuelo por así decirlo crece los sueños para cantar para reír para volver a ser feliz para cantar ya que él narra narra la historia de un médico llamado Sinujé y él tiene que vivir una epidemia que es muy similar a lo que vivíamos en ese entonces pero obviamente desde el punto de vista de un médico da unas respuestas de la vida y de la muerte bajo el el contexto por así decirlo de la vida de los egipcios ya que esto es una novela pero es una novela historiográfica por así decirlo ya que se basa de los descubrimientos que se hicieron en el siglo XIX y como esa información le permite a Mika Valtari crear una obra maestra que tiene de todo cada mañana es la canción que canto cada mañana le doy las gracias y me digo ahora vas a ver cómo vas a vivir porque estoy de novio ya que encontrás pasión amor dolor tantas cosas que son normales en el ser humano que son tan comunes pero que las expresan magistralmente con esta novela un libro de una sabiduría infinita ya que pues obviamente como está basado de esos descubrimientos de la vida egipcia del siglo XIX ese descubrimiento él enmarca es el autor pequeñas enseñanzas que son de por sí fuente de iluminación para muchos de nosotros que nos gustan las lecturas también les digo que este spoiler está en el numerar los libros de Cabral lista de producción me prometo en este nuevo día yo dejaré el espejo y trataré de ser bueno el siguiente libro es el spoiler de ayer soñé que podía y hoy pues les recuerdo que de este hice dos vídeos el primero que le dio inicio al canal que fue cuando yo tenía mi vida como seminarista en una congregación aquí en Bogotá y este que fue ya hace como cuatro o seis meses más o menos en donde le hice un pequeño spoiler ya un poquito más calificado ya que el primero de pronto fue un poquito muy romántico pero no significa que no tenga buenas enseñanzas y también si los recomiendo al que lo quiera ver creo que lo importante de este libro realmente este libro es bueno ante todo es la es el libro final por así decirlo de que dejó a puñileta nuestro querido Facundo Caral y es un libro de superación tanto será que gracias a este libro he podido hacer sobrellevar de mejor manera mi emprendimiento de los 10 monstres la justicia que tienen que los dinamos con este libro la verdad es que ni los dinamos existían estaban en mi mente eran algo que ni siquiera eran palpables yo eso era una realidad este libro no me enseñó a decir haga dinamos no este libro no te enseña eso pero si te enseña a levantarte de las derrotas porque es lo que he tenido a sacar esta idea adelante pero hay dos formas de ver la vida con la derrota o con la esperanza y este libro lo que tiene es esperanza porque hasta los errores te los los hace ver naturales o sea te haces ser humano lo que a veces olvidamos mucho porque nosotros queremos es triunfar queremos controlarlo todo y este libro te dice que que eso es imposible pero que con el esfuerzo la tenacidad con el con gente que piense que tenga mejores ideas que tenga mejor forma de ver la vida con experiencias maravillosas usted puede salir adelante y puede también encontrar ideas de emprendimiento y eso me sucedió con este libro tanto así que pues pues es que a veces yo subo de vez en cuando publicidad de nuestro dinamos tesla pues obviamente tengo que yo tengo que vivir de algo y también quiero ser parte de la solución y nos dijo cosas más grandes verán cosas más grandes harán por eso en una eternidad porque el tiempo es una invención humana siempre se puede empezar de nuevo ahora mismo le puedes decir basta a la mujer que ya no te gusta si ustedes han leído el libro del vuelo del aguila se dan cuenta en la parte final que la casa se está quemando y el que ha leído ese libro entiende de que hay que hacer algo por el planeta y estos dinamos son ecológicos no sé si voy a vender mil o cien o los tres que he vendido hasta ahora pero las ideas o los emprendimientos dependen de eso de la dificultad entre más difícil más vale la pena hacerlo porque lo fácil lo hace cualquiera y este libro realmente te da esa enseñanza no te dice cuál es el emprendimiento claro está pero si tú lees vas a encontrar gran cantidad de ideas que tú entrelazas para crear un emprendimiento y te ayuda también para otros aspectos de la vida pero como como superar los duelos pero eso también tiene algo espiritual entonces también la biblia es importante que es un libro que también pienso hablar prontamente en la lista de reproducción numeral los libros de Cabral ahora mismo le puedes decir basta al trabajo que odias el que trabaja en lo que no ama aunque lo haga todo el día es un desocupado se está traicionando pero les recomiendo este libro porque es muy similar y es un lenguaje más más contemporáneo podríamos decir que es como un segundo tomo me estoy tomando un atrevimiento del vuelo del águila porque aunque el vuelo del águila es un poquito más más retórico este sí es como más más dado a nuestro lenguaje nuestra forma de comunicarnos hoy más versátil bueno ya aquí seguimos con nuestro próximo libro este libro es magnífico se llama Sorba el Grifo y realmente ese es el Sócrates contemporáneo porque es un libro de infinita sabiduría al cual le hicieron película esta película fue protagonizada magistralmente por Anthony Quinn y Adam Bates los grandes actores de esa época y no es un libro que narra la historia de un hombre que quiere aprender a vivir por así decirlo y encuentra una sabiduría en este hombre pero bueno yo he hecho muchos apartes muchos shorts de este video y no les quiero contar más porque me les puedo tirar el libro anímense a leerlo que es excelente bueno aquí llegamos a otro libro espectacular este libro se llama Las mil y una noches y es un cuento maravilloso imagínate que diferencia que en lugar de leer el periódico lleno de sangre cada mañana leyeras el eclesiastece Salomón las confesiones de San Agustín la poesía de Alma Fuerte yo he escribido más o menos parte de este texto y que es lo que a mí me gustó pues primero porque yo soy teólogo por así decirlo porque estudié teología yo le doy un punto de vista teológico o sea el libro de por sí es una invitación a la alabanza de Dios generalmente desde el punto de vista del Corán o del Islam por así decirlo ya que una base fundamental de este texto es ese libro no lo mencionan pero está ahí y Allah está presente en todo el texto pero como ustedes sabrán Facundo Cabral es ecumenista entonces él no le ponía el problema como nosotros de si es cristiano que si es musulmán que si es judío no para Facundo Cabral Dios es universal y este libro me abrió los ojos ya que hay un pasaje en el cual yo comento en el spoiler que me hizo ver el punto de vista de las cruzadas pero por el lado musulmán y realmente me abrió los ojos de como nosotros yo cristiano los cristianos de esa época pues cometieron grandes barbaridades por el ansia de poder por así decirlo y también el ansia de defender la fe una fe que podemos decirle fanática porque pues se cometieron muchas injusticias en ese entonces contra ese pueblo ahora mismo le puedes decir basta a los que quieren dirigir tu vida y al miedo que le das y también entendemos que es una cultura patriarcal tanto así que es vigente en nuestros días aunque marca violentamente con lo que está sucediendo en verdad afganistán con los talibanes pero ese sí es el el modo fanático pero bueno aquí no me quiero profundizar en ese tema lo único que les recomiendo es que este libro te abre la mente a otras culturas también está en la lista de reproducción numeral los libros de cabral bueno y ya para terminar el último libro que yo les que en el cual también le hice un spoiler que lo recomiendo es las confesiones de San Agustín oye este libro si realmente es el encuentro del Dios que está en tu corazón es un libro maravilloso porque es el punto de vista de San Agustín y como San Agustín ve a Dios de una manera platónica y como lo vive como lo siente en la tragedia en la pérdida de su amigo y también en la pérdida de su madre especialmente de Santa Mónica que fue referente y que madre no ha sido referente para muchos de nosotros que estamos acá para buscar al ángel que nos crece los sueños mi madre que se llama Ana todavía es guía para mí a pesar de que ella haya al igual que Sara la mamá de Facundo estén en el hayan realizado ya la mudanza entonces recomiendo este libro también está en Nomeal los libros de Cabral y realmente es un libro maravilloso también lo encuentran en audiolibros como lo he subido en algunos shorts pero yo realmente recomiendo el libro porque es más completo también he hecho otros pasajes de otros libros por ejemplo esto aunque no lo leyó posiblemente porque la cuando escribe Benedicto XVI la encíclica no ya Facundo Cabral no se encontraba con nosotros pero a mí me encantó mucho lo que decía la encíclica Teus Caritas ets Dios es amor ya que al inicio yo hago un paralelo de lo que le sucede a Facundo en la experiencia de Dios del Cristo vivo que lo encuentra y le transforma la vida y como Benedicto XVI puede replicar esto en letras y lo deja compilado en este texto que es maravilloso que también se los recomiendo este nombre de Facundo Cabral pero nos aclara en cierto modo de que Dios realmente es amor bueno todo texto bueno bueno que más les puedo decir les recuerdo que los dinamos los vamos a sacar adelante ya dentro de poquito voy a sacar los dinamos Explorer y obviamente eso es para contribuir con el cuidado de la casa como espero su apoyo espero que les guste este video tampoco me quiero alargar mucho pero también los sorprenderé con otros videos de por ejemplo otra emisión del noticiero de la utopía de los sueños que yo lo que estoy tratando de hacer con este video es mostrarles de que la gente común y corriente puede lograr sus sueños espero ser yo ese ejemplo pero sin dado caso las personas que he subido en este video se dan cuenta que es gente común y corriente que simplemente quisieron se atrevieron y lo lograron eso sí con gran esfuerzo porque todo en la vida le va a costar bueno no siendo más y perdónen si de punto sonó un poquito como regaño espero que se suscriban al canal le den un me gusta y compartan este video y vamos por ello